10 animales de la fauna marina de México En su litoral marino, México posee una gran diversidad de especies. Incluso en aguas mexicanas viven algunas especies endémicas que solo se encuentran en aquellas costas. La fauna marina de México es digna de conocer y disfrutar, tanto por los ciudadanos mexicanos como por los turistas que visiten tan hermosos lugares. Pretendemos mostrarte una pequeña parte de la fauna marina de México, con la esperanza de añadir en el futuro más información sobre tan prodigiosa cantidad de especímenes. Existen miles de animales marinos, más en el mundo, de los cuales solo conocemos una pequeña parte. 10. La vaquita marina Es el cetáceo más pequeño del planeta. Esta especie solo se encuentra en aguas mexicanas. Es una especie endémica de México, mide 1,5 metros de largo y pesa unos 50 kilogramos. Esta tímida especie de marsopa se desplaza en solitario o en grupos de dos o tres individuos. De manera excepcional se han visto grupos de 8 a 10 ejemplares. Su alimentación se basa en peces que viven en el lecho del fondo marino, calamares, corvinas y truchas. Actualmente la vaquita marina se halla en grave riesgo de extinción, a pesar de que en 1993 el gobierno federal creara una reserva de la biosfera en la parte alta del Golfo de California y el delta del río Colorado, para proteger a la vaquita marina y a otras especies. Sin embargo, en 1966 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza consideró a la vaquita marina como especie críticamente amenazada. Número 9. La totoaba. Se trata de un pez que mide 2 metros de longitud y entre 100 a 150 kilogramos de peso. Es una especie endémica de las aguas mexicanas, en concreto del Mar de Cortés y el norte del Golfo de California. Su alimentación se basa en camarones y peces. Para su desgracia la totoaba posee una vejiga natatoria extremadamente valiosa para el depredador en el mercado chino, que arrasa con su voracidad mercantil a infinidad de especies. El 16 de abril del 2015 el presidente de México anunció un programa de rescate en conservación para la totoaba. Sin embargo, parece ser que la pesca ilegal de esta especie ha provocado paralelamente la pesca occidental de la vaquita marina. Número 8. La tortuga carey. Se trata de una especie de tortuga marina que todavía subsiste en las aguas mexicanas. Sin embargo, está críticamente amenazada. La tortuga carey tiene una amplia distribución por todas las aguas cálidas del planeta, siendo el Golfo de México su lugar preferente para desovar en playas mexicanas. Puede medir hasta 90 centímetros y pesar hasta 80 kilogramos. Esta preciosa especie de quelonio se nutre de determinados tipos de esponjas, algunas muy venenosas. Su alimentación esponjiforme se completa con una ingente cantidad de medusas y de otros seres urticantes, entre ellos la peligrosa carabela portuguesa. La piel de la tortuga carey es excesivamente gruesa para que le afecten las picaduras de las medusas. Precisamente, el gran descenso de ejemplares de tortugas marinas de todas las especies propicia la invasión de las medusas en playas y litorales de todo el mundo, provocando cada vez con más frecuencia dolorosos accidentes surticantes entre los bañistas. Número 7. Calamar gigante de Humboldt Es un molusco cefalópodo de gran tamaño y abundante en las costas peruanas y mexicanas. En estos países se practica la pesca industrial de este recurso y actualmente ha ganado importancia gracias a una fuerte demanda internacional. Es conocido por los pescadores de mar de Cortés como el demonio rojo. Se ha hallado ejemplares en Alaska y están proliferando mucho en aguas peruanas. Este tipo de calamar es muy peligroso para el ser humano, ya que se ha documentado diversos ataques muy agresivos contra buceadores. El calamar de Humboldt llega a medir dos metros y pesar hasta 45 gramos. Una consecuencia negativa de la proliferación de este gran calamar es la disminución de la merluza y otras especies comerciales, allí donde el diablo rojo coloniza nuevas aguas. Número 6. Cacerolita de Mar La distribución principal es en aguas mexicanas. Se ubica en el Golfo de México y el Caribe mexicano. También conocido como cangrejo de herradura o cangrejo bayoneta, se trata de un auténtico fósil viviente que actualmente se halla en peligro de extinción. A pesar de gozar de diversas denominaciones como cangrejo, no es un cangrejo, es un artrópodo emparentado con las arañas. La característica más principal de este animal es un largo pincho móvil que sale de su cuerpo, protegido por el caparazón. Con un peso de hasta 1,8 kg llega a medir 60 centímetros. Las hembras son mayores que los machos. Se alimenta de gusanos e invertebrados y vive enterrado en la arena. La vida de este fascinante animal puede llegar hasta los 31 años. Tiene una importancia capital para la industria farmacéutica, ya que su sangre de color azul contiene unas células llamadas amebocitos, que segregan una sustancia coagulante que se utiliza para detectar la contaminación bacteriana en fármacos, aparatos médicos y como prueba para diversas enfermedades bacterianas. Número 5. El caracol rosado. Se trata de una gran caracola de un bello color rosado en su parte interna. Esta característica provoca que sea muy codiciado por los coleccionistas de conchas. Este factor unido a que su carne es comestible y apreciable hace que esté amenazado. Otro nombre que ostenta es caracola reina. Antiguamente los indígenas fabricaban utensilios con la dura concha del caracol rosado. Hachas, cuchillos, peines, anzuelos y otros objetos se fabricaban con la concha de este enorme molusco. La caracola reina se distribuye por toda la costa del Caribe Mexicano y el litoral del Golfo de México. Se trata del mayor caracol marino de Norteamérica y Centroamérica. Número 4. Cangrejo azul. Es conocido también como jaiba azul. Se trata de un crustáceo poseedor de cinco pares de patas. El tamaño de su caparazón ronda los 23 centímetros. Tiene un bello color gris azulado. Las hembras se distinguen porque lucen un bonito color anaranjado en las puntas de sus patas. La distribución del cangrejo azul se reparte por todo el litoral atlántico de ambos continentes americanos. En México, las poblaciones más abundantes se concentran en las aguas del Golfo de México. Su alimentación es omnívora, ya que se alimenta de algas, crustáceos, moluscos, peces y carroña. Es un cangrejo voraz. Esta especie tiene un elevado valor comercial porque su sabor recuerda al del apreciado bogavante. Número 3. Manatí Este animal mamífero habita en las aguas poca profundas en el estado de Veracruz en el Indo-Pacífico. Los manatíes son una especie migratoria en los Estados Unidos. Se concentran en Florida en invierno. Son animales apacibles y lentos. La mayor parte de su tiempo se dedican a comer, descansar y viajar. Son mayormente herbívoros. Sin embargo, en ocasiones pueden ingerir pequeños peces e invertebrados junto con la vegetación. Los manatíes pueden nadar a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora, en distancias cortas, pero lo usual es que naden a una velocidad de 5 a 8 kilómetros por hora. La tasa de reproducción de los manatíes es baja. No son sexualmente maduros hasta los 5 años. Se cree que una cría nace cada 2 a 5 años y los gemelos son poco frecuentes. Número 2. Tiburón blanco El tiburón blanco es una especie de pez cartilaginoso. Vive en las aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos. Esta especie es la única del género cacharodón, que sobrevive en la actualidad a nivel mundial. Se considera vulnerable y en México se considera amenazada. Es ovíparo. Habita en las aguas profundas del Golfo de México. Este animal es carnívoro. No tiene huesos, tiene cartílagos que apuntan hacia atrás para poder nadar. Este animal tiene 6 sentidos, olfato, vista, tacto, gusto, oído y el poder detectar los movimientos. Es un tiburón grande, siendo las hembras mayores que los machos. Tiene su forma fusiforme, con ojos negros, hocico cónico y achatado. Sus dientes son grandes, triangulares y cerrados. Está considerado el depredador más grande del mundo y tiene una amplia variedad de presas. Son depredadores rápidos. La táctica utilizada para la captura de sus presas varía en función al tamaño de éstas. Número 1. Ballenas azules. También habitan en México, como los manatíes. Son mis tecetos. Viven en aguas poco profundas. Se alimentan de grill, plácton, pulpos, calamares y ostras. Es la más grande de todas las ballenas del mundo. Sin embargo, es también muy delgada debido a la longitud de su cuerpo que permite que todo el peso se distribuya uniformemente. Como resultado, la ballena azul puede moverse rápidamente en el agua. Son capaces de moverse a una velocidad de cerca de 30 millas por hora en el agua cuando quieren. Estas ballenas tienden a ser solitarios. A veces verás un par de ellos. La mayor parte del tiempo será una madre y su bebé. La mayor parte del tiempo será una madre y su bebé.